El sacerdote de la parroquia de la preciosa sangre de Cristo, Víctor Hugo López Carvajal, informó que hasta el momento los actos extralitúrgicos de la Semana Santa en Taxco siguen en pie y sin mayor problema. Explicó que la Semana Santa en Taxco de la parte religiosa siempre se ha celebrado porque está calendarizada, sin embargo, las actividades que se realizan en las calles, como son las procesiones, aún están contempladas para este año. Bueno, independiente, o sea, la Semana Santa se celebra, obviamente son fechas que están marcadas en el calendario universal de la iglesia, entonces la celebración se tendrá en cada una de las parroquias y también tenemos la confianza de que se llevarán a cabo las celebraciones extralitúrgicas características de nuestra ciudad. Indicó que hasta el momento todo marcha igual y no hay inconvenientes, solo que hay que esperar porque faltan 40 días para que llegue la Semana Mayor. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.